Muy buenas noticias amigos, si bien parece que el anime no retornará hasta el 2021, aún así la franquicia piensa seguir trayéndonos más novedades respecto al mundo de Dragon Ball. Aunque esto no necesariamente involucre al anime por el momento, como sabemos, este año Dragon Ball tiene como proyectos traernos la segunda temporada de Héroes y también expandir el universo de Dragon Ball Z Kakarot, el videojuego del momento. Y es precisamente aquí donde parece haberse confirmado que se extendería hasta Dragon Ball Super a través de un Season Pass o un DLC. La primera gran evidencia revelaría a Vegeta Super Saiyajin Dios y cómo habría sido su ritual de transformación, algo que lógicamente no llegamos a ver en el anime, ya que solamente nos mostraron a Vegeta Dios en la película de Dragon Ball Super Broly, pero jamás vimos cómo fue su ritual. Seguramente dirás que esto solo es parte del juego, no tiene ninguna relevancia con el anime, pero en realidad sí que lo tiene. Recuerda que Dragon Ball Z Kakarot tiene una enorme participación de Akira Toriyama con historias que no se llegaron a contar en el manga y anime, por lo que lo que suceda en el videojuego, bien algún día podríamos verlo en la serie animada o simplemente se quedará como un complemento que cerraría algunos huecos inconclusos que nunca salieron a la luz en Dragon Ball. Dragon Ball Z Kakarot ha estado disponible desde el 17 de enero del 2020 y al igual que muchos juegos anteriores, no escapa de los dataminers de los videojuegos, una práctica que consiste en explorar los datos de un juego para encontrar ciertos archivos guardados por los desarrolladores, es decir, encuentran datos que próximamente serían agregados al juego. Por lo tanto, el usuario BetzJet3 en Twitter pudo encontrar modelos 3D de nuevos personajes como Bills, Whis, Vegeta Super Saiyajin Dios Rojo y también Super Saiyajin Blue. Esto significa que podría hacer que estos personajes aparezcan en el futuro del juego y muy probablemente también en el Season Pass, que recordamos que incluirá dos episodios originales, así como una historia nueva, la presencia de Bills y Whis podrían sugerir la inminente llegada de los eventos de la película de La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer, que recordamos que son películas de Dragon Ball Z inicialmente, que luego se adaptaron en el anime de Dragon Ball Super, pero originalmente pertenecerían a Dragon Ball Z. Por otro lado, la transformación de Vegeta Super Saiyajin Dios solo apareció en la película de Dragon Ball Super Broly, lo que nos daría una idea de que también pretenden incluir la trama de Dragon Ball Super. Según los datos extraídos en los archivos del juego de Dragon Ball Z Kakarot, menciona que parece que fue Whis quien hizo los preparativos necesarios para ayudar a Vegeta a convertirse en un Super Saiyajin Dios. Sin embargo, el ritual fue hecho únicamente con Gohan, Goten, Trunks, Trunks del futuro. ¿Y por qué Goku no estaría en este ritual? ¿Qué habría pasado? Recordemos que esto se encuentra en el código del juego, de una parte que aún no existe en la campaña jugable del mismo, y que podría ser agregado en el futuro, o son restos de un proyecto que se canceló eventualmente, y que si se lanza en el futuro podría sufrir algunos cambios. Pero de todas maneras es interesante ver cómo sería el proceso y el ritual de la transformación de Vegeta para Super Saiyajin Dios. Obviamente no creo que por las puras se hayan agregado estos datos en el código del juego, lógicamente han tenido la intención de crear o recrear la transformación de Vegeta. Y ya veremos, como se los dije, Akira Toriyama tiene mucho que ver con este juego, así que de revelarse esto, cerraría un hueco pendiente que había en Dragon Ball Super. Finalmente, es importante aclarar que todo esto es solamente pura especulación de los medios, no hay evidencias completamente oficiales, y por el momento Bandai Namco aún no ha comunicado el contenido del pase de Vegeta y qué personajes podrán aparecer. El primer episodio del Season Pass está programado recién para la primavera del 2020, así que tendremos que esperar hasta esa fecha para tener novedades oficiales al respecto. Sin embargo, te recuerdo que los dataminers también encontraron hace años en Dragon Ball Xenoverse, en Dragon Ball Xenoverse, la presencia de Goku Ultra Instinto, que eventualmente apareció en el juego, y posteriormente también encontraron en el archivo, el archivo de Gogeta Blue para Dragon Ball Xenoverse 2, cuando Gogeta solamente era un rumbo para la película. Unos meses después, se confirmó que efectivamente Gogeta Blue sería agregado al juego, además que también era parte de la película de Broly. Como ven, este tema de los dataminers tiene un alto índice de cumplirse eventualmente en el futuro, así que ya veremos. Pero bueno, esto no serían los únicos personajes en agregarse, aparentemente. El usuario de Twitter ha estado compartiendo también muchas noticias de los videojuegos de Dragon Ball, como el nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ. Asimismo, pudo encontrar entre los archivos del juego una carpeta con el siguiente contenido, y según menciona, dos personajes más han sido encontrados en los archivos del juego, los cuales serían Broly y Picón. Picón vendría a ser Paikuhan para Latinoamérica. Los anteriores filtrados habían sido Bills y Whis, los cuales ya te mencioné. En total podríamos tener la adición de cuatro personajes en el DLC, que fueron parte de las películas. Y sí, todo parece indicar que el Broly que sería revelado, sería parte de la película de Dragon Ball Z, y no de Super. Bueno, no por el momento. Y Paikuhan recordemos que también estuvo en la película de Wogeta contra Yanemba. Broly apareció en múltiples películas de Dragon Ball Z, donde ha sido el villano principal. Además, la película más reciente de Dragon Ball Super es mucho más poderoso, y trae una historia detrás. En el caso de Paikuhan, o bueno, Picón como lo llaman aquí en inglés, apareció en la película El Renacer de la Fusión, y en algunos episodios de Dragon Ball Z, en relleno. Podría ser indicio de que aparezca junto a Yanemba. El villano de la película. Pero las dudas más grandes están asociadas en torno a la aparición de Bills y Whis, pues ambos son del universo de Dragon Ball Super. Pero su primera aparición fue en Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses, y posteriormente en la resurrección de Freezer. Por lo que no sería raro que se les haya encontrado en los archivos del juego. La verdad es que el videojuego sigue trayéndonos curiosidades muy interesantes del universo de Dragon Ball. Otro detalle revelado fue por ejemplo el nombre del androide 16. Hace varios años atrás, en una entrevista a Akita Toriyama para la edición de Dragon Ball Full Color Androids, el mangaka brindó detalles inéditos en relación con los personajes más relevantes de la saga de Cell. Entre ellos, él nos revelaba que el androide 16 fue realizado a base de la imagen del difunto hijo del Dr. Jero, quien había fallecido mientras formaba parte de la Patrulla Roja. Según las palabras de Akita Toriyama, respecto al Dr. Jero, su hijo había muerto a temprana edad. Él es el modelo detrás del androide 16. Fue un soldado de alto rango que sirvió en las primeras filas de la Patrulla Roja, pero cayó en batalla. Ahora, tras la salida del videojuego de Dragon Ball Z Kakarot, en conjunto con lo que Akira Toriyama comentó años atrás, el artbook de la edición coleccionista del videojuego complementa y confirma la información ya conocida, pues se nos revela que el nombre del hijo del Dr. Jero era Hebo, quien evidentemente sirvió como modelo para la creación del androide 16. Y bueno amigos, esas serían por el momento todas las más recientes novedades respecto a Dragon Ball Z Kakarot. Si te ha gustado este video, no olvides que también puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.